Muy buenos días chicos y chicas y muy buenas tardes de los estudiantes de la jornada de la tarde. Bueno chicos, el día de hoy nos encontramos en esta clase de lengua castellana y vamos a hablar acerca del mito. Vamos a hablar directamente de qué es un mito y nos vamos a enfocar directamente a la gran diferencia que hay, por ejemplo, con una leyenda o una paula. ¿Listo? Entonces, vamos con el concepto general. ¿Qué es un mito? Un mito es un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter simbólico que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos como dioses, como semidioses, como monstruos, etc. ¿Listo? Y funcionan en el marco de la mitología o una cosmogonía. ¿Listo? Cosmogonía. ¿Listo? Que es el concepto como tal. del universo, o sea, como la creación del universo. ¿Listo? Básicamente, por eso, como tal, se crean los mitos, se desarrollaron los mitos basándose, teniendo en cuenta diferentes orígenes, ya sea por la creación del mundo, ya sea por la creación del universo. ¿Listo? Y los mitos van más enfocados a ellos, a diferencia, por ejemplo, de una leyenda. ¿Listo? Porque a veces tratamos de trocar esos dos conceptos, mitos y leyendas, cuando es algo totalmente diferente. Por ejemplo, cuando estamos haciendo referencia a una leyenda, estamos hablando de un relato o un suceso maravilloso o imaginario, ¿listo? Pero que sucedió en algún momento histórico. Por ejemplo, la leyenda de la Madremonte, ¿listo? Cuenta la leyenda que la Madremonte era una mujer que raptaba a los camioneros y los mataba. ¿Si ven? Y que eso sucedió aquí en Colombia. No sé si era, no recuerdo exactamente si era en el eje cafetero en Antioquia que sucedía eso. Pero si ven, hay una gran diferencia entre el mito y la leyenda. Por ejemplo, el mito no cuenta un año en específico. Tiene un acercamiento, ya, por historiadores, pero no tiene una fecha en específica. ¿Listo? Se basa en monstruos, ¿listo? En dioses o en semidioses. En cambio, las leyendas son totalmente diferentes. Tienen una fecha en específica, tienen un lugar en específico, ¿listo? Entonces, hay gran diferencia entre un mito y una leyenda que quería esclarecerlo porque muchas veces caemos en la ideología o en el pensamiento de que son lo mismo. Pero no. Un mito nos habla sobre seres sobrenaturales, sobre dioses, sobre monstruos, ¿listo? Y explican hechos o fenómenos. Bueno, por ejemplo, si estamos hablando del dios del trueno, ¿listo? Del dios de los mares. Si ven, ahí están explicando como tal un concepto etimológico, ¿listo? Un mito. ¿Por qué se creó el agua? ¿Por qué se creó el trueno? ¿Quién es el dios del trueno? ¿Quién es el dios del agua? Hablando desde los mitos, ¿vale? Pero la leyenda es diferente. La leyenda no me habla ni de dioses ni de monstruos, ¿listo? Me habla de criaturas, ¿listo? Imaginarias, ya mencionadas por alguna persona en algún momento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque básicamente la leyenda fue una narración o un cuento o ya un hecho mencionado por una persona y que a partir de esa persona creó tanta importancia o creó cierta atención en las personas que se empezó a contar durante muchos años. Bueno, muchachos, los mitos tienen ciertas características, ¿listo? Una de ellas es tratar narrativamente preguntas existenciales de la humanidad, lo que les estaba mencionando ahora, sobre la creación de las cosas. Hay conceptos, hay dioses, ¿listo? Hay mitos sobre la creación del mundo, o la creación del sol, o la creación de la luna, ¿listo? También habla sobre el origen de las tradiciones, la muerte, el nacimiento, etc. ¿Listo? Esa es la gran diferencia de un mito, o la gran característica de un mito, ¿listo? Que está enfocada hacia el nacimiento de algo, al origen de algo. ¿Listo? Otra característica que tenemos muy en cuenta de ello es que está protagonizado por conceptos contrarios irreconocibles, como la creación o la destrucción, es decir, la vida y la muerte. Como todo, como en todas películas, por ejemplo, siempre hay un bueno, siempre hay un malo, ¿listo? Entonces, hay dioses que son buenos dentro de los mitos, y hay dioses que son malos, ¿listo? Y muchas veces, todas estas historias de mitos, todas estas narraciones acerca de mitos, tienen relación alguna. ¿Listo? Bueno, otro concepto de esto es que al final brindan una reconciliación de los contrarios irreconciliables para calmar la angustia y brindar un cierto sentido de armonía, justicia y paz. Que es narraciones o mitos en los cuales haya un conflicto entre dos dioses, ¿listo? Uno bueno, uno malo, y al final, como tal, un vencedor que dé como tal un juicio final a todo desde un ámbito positivo. ¿Listo? El mito no es algo extenso, el mito es importante diferenciarlo y reconocerlo cuando es un mito. ¿Listo? Y para ello, pues, tenemos dos actividades. La primera actividad es que ustedes van a diseñaros un mito. Y eso entonces recuerda que un mito debe de enfocarlo como tal al origen de algo. Tú puedes enfocar un mito como el de Zeus, ¿listo? O el de el Minotauro, que es uno que deben investigar. Un mito como el de esta diosa Atenea, ¿listo? Hay muchos, hay muchos mitos que ustedes pueden basarse para crearse. Pero miren, algo que estaba mencionando en la lectura, y es que es un mito creado por ustedes y no es válido buscar otro ya creado. Bueno, entonces, se pueden basar, ¿listo? En uno, como Medusa, por ejemplo, una hermosa mujer, la cual enamoraba a todo mundo, pero por la envidia de otra mujer, ¿listo? Lo que hizo fue convertir su hermoso cabello en serpientes y todo hombre que la miraba se convertía en piedra, ¿listo? Entonces, miren que son mitos que nos pueden ayudar, que se pueden basar en ellos para... No es como cambiar la palabra Medusa por Meduso y es un hombre muy hermoso que lo miraban a los ojos, ¿no? Pero, sí pueden tomar aspectos de allí, de algunos mitos que les puedan servir para crear el propio de ustedes. Como mínimo una página, chicos, ¿listo? Como mínimo una página de un cuaderno. Segundo, van a escribir por qué crearon ese mito. Todo tipo de arte, todo tipo de lectura tiene una inspiración, muchachos. Entonces, mi invitación es que lo realicen ustedes en compañía de su adulto, que lo acompañe constantemente. Pero, recuerden, el adulto es un apoyo, un guía, pues si tiene alguna duda, alguna palabra, ¿listo? O corregir ortografía. Pero la importancia de esto es que usted tenga la autonomía para desarrollar su propio mito. Bueno, tercer punto es investigar el mito del minotauro, ¿listo? Es un mito bastante chévere, bastante bueno. Digo que investiguemos, ¿por qué? Porque quiero que nos apropiemos bastante de la investigación, ya que estamos en esta modalidad, ¿listo? Y que al mismo tiempo miremos diferentes, como tal, conceptos o orígenes del minotauro, ¿listo? Porque pues investigando hay muchos orígenes del minotauro. O bueno, hay unos que se asimilan mucho, se asemejan mucho, ¿listo? Uno, tres, cuatro que son diferentes. Pero lo importante es investigar. Bueno, muchachos, los voy a ayudar mucho, los voy a acompañar mucho y guiar a este proceso que es de la investigación. ¿Listo? Entonces van a mencionar por qué se dio origen al minotauro. ¿Listo, chicos? La segunda pregunta de la tercera es, escribe las características físicas del minotauro. ¿Listo? Es decir, cómo era su rostro, sus facciones, su cuerpo. Y el otro punto es, mediante un dibujo, representar cómo era el minotauro. ¿Listo? Bueno, otra parte que vamos a mencionar, muchachos, es la actividad del libro. Esto recuerda que el libro también es un apoyo para la lectura. Y vamos a realizar el taller 4, tipo saber, de la página 88, 89 y 90. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, te agradezco mucho por tu atención. Nos vemos en el caso de los estudiantes de la mañana a las 8 y en el caso de los estudiantes de la tarde a las 2 de la tarde. ¿Listo, muchachos? Un abrazo para todos. Dios te bendiga.